Los habitantes del municipio de Tamalameque salieron a protestar por el más reciente caso de violencia contra la mujer que allí se registró tras el asesinato de Arelis Montesino, quien fue enterrada en la casa de su yerno, Edwin Rivera, principal sospechoso de este caso y quien se encuentra en poder de las autoridades. Este sábado 15 de noviembre, el pueblo de Tamalameque salió a las calles en una caminata masiva en rechazo a la violencia contra la mujer a raíz del asesinato de Arelis Montesinos, encontrada sin vida y sepultada en el patio de una vivienda en la vereda Alianza Campesina, perteneciente al corregimiento de Palestina. El punto de encuentro fue el sector conocido como la Ye a partir de las 2 de la tarde. El propósito de la movilización fue pedirle a las autoridades competentes que este crimen en contra de Arelis, una mujer trabajadora, madre de dos hijos, no quede en la impunidad y que el presunto responsable sea judicializado. Que este crimen no quede impune, que necesitamos el apoyo, que nos ayuden en todo lo posible porque estamos agotando todos los recursos, todos los recursos para que se escuche la voz ante la justicia, para que en este país el flagelo del asesinato de mi hermana se escuche y que todo el mundo tenga conciencia de que necesitamos que en este país no más muerte a la mujer, no más muerte a los niños. Necesitamos que haya justicia para que todo el mundo tenga su derecho a la vida. La mujer es el tesoro más preciado que nos dejó Dios sobre la tierra. Nosotros ya accionamos una ruta para estar atento y generar ese espacio de oportunidad de la mujer en el municipio de Tamalameque. Nosotros le pasaremos a la corporación un proyecto de acuerdo para que nos faculten, en medio de las dificultades que tiene Tamalameque, a ver cómo ponemos a funcionar ese espacio que sea la voz de la mujer, esa oportunidad de que las mujeres tengan donde llegar, un espacio administrativo. Hoy hago una invitación a todas y a todas las mujeres de Tamalameque a que nos acompañen a esta gran movilización en contra de la violencia que estamos viviendo todas las mujeres aquí en Colombia. Hago un llamado al no a la violencia en contra de la mujer. Bueno, desde nuestra organización, nosotros somos primero que todo una escuela. Una escuela que le enseña a los jóvenes cómo manejar o liderar muchos procesos. En este caso, con este tema del cuidar a la mujer, nos comprometemos también, porque primera vez que está pasando esto en nuestro municipio, nos comprometemos a enseñar, a enseñarle a los jóvenes cómo debemos respetar a las mujeres y mirar qué podemos hacer y cómo podemos llegar a más jóvenes para enseñarles cómo se deben manejar todos estos procesos. A nivel nacional, casos en que ponen la denuncia, y aquí es como que pongo la denuncia, pero sigo viviendo con la persona, ¿sí? Entonces la policía no asiste, no hacen rondas en Tamalameque, gracias a Dios, con el cuerpo de policía que tenemos, que no es grande, realmente es muy poco para la población que tiene Tamalameque, incluyendo sus corregimientos y veredas, pero realmente son unas personas de un corazón enorme y que en estas situaciones se ha presentado el apoyo que ellos hacen rondas a las casas, toman revistas, en temas no solo en este tema cuando se da el maltrato físico, sino también cuando se llevan a cabo las amenazas verbales. Cabe recordar que esta fémina desapareció de su casa el pasado 7 de enero, cuando salió hacia el patio en búsqueda de señal para el celular porque había recibido una llamada. Desde ese momento no se tuvo conocimiento de su rastro, por lo que sus familiares junto a la comunidad realizaron un bloque de búsqueda. Dos días después, el domingo 9 de enero, su cuerpo fue encontrado sepultado en una fosa en el patio de la vivienda de su exyerno, quien es el presunto asesino.